Estamos en la educación institucional junto a la profesora Marietta Perlucini, ambos dependemos de la dirección del Deporte del Área de Olimpíadas Especiales de nuestra universidad y bueno, estamos en eso que realmente es sumamente interesante lo que venimos viviendo desde ayer hasta el momento y todavía no se queda el día de hoy y mañana para seguir conociendo, aprendiendo, intercambiando, etc. ¿Van a participar en un panel para demostrar la visión de la discapacidad en las instituciones educativas? Sí, es el primer panel que tenemos ahora, que tiene que ver con la visión que tiene nuestra universidad en realidad para y con las personas en situación de discapacidad. Nosotros siempre nos colocamos en otras personas antes que en la problemática, antes que en la discapacidad en sí y en ese sentido se hace un trabajo integral apuntando a la inclusión de las personas en situaciones de discapacidad mediante la visión deportiva o recreativa para que ellos puedan lograr autonomía, independencia y el trabajo conjunto de sus padres y de ahí mostrarse en la comunidad de lo que son capaces de hacer. Esa es la relación con la cual trabajamos, que es el discapacidad de la actual, el discapacidad auditiva, el discapacidad física. Así que bueno, vamos a ver, a tratar de representar a nuestra institución que está dentro de la EF, seguramente la institución más vieja universitaria que trabaja en esta temática hace 31 años. Es que para nosotros no es nuevo esto, sí vamos a conformar un panel con universidades que hace muy poquito que lo están desarrollando, así bueno, es conseguir la experiencia y por supuesto tomarlo todo lo nuevo o lo que parezca en este congreso para poder trasladarlo en nuestro trabajo cotidiano. Hoy por hoy, ¿qué líneas de trabajo se están desarrollando en nuestra universidad justamente para la inclusión de las personas con discapacidad? Bueno, nosotros en un área, como te decía, recién de 61 años, que es el área de Olimpídeas Cerejeras, que trabaja en todo lo que es deportivo, recreativo, expresivo, a través del teatro, Murga, un programa radial, donde contamos en alrededor de 70 personas que asisten 30 días a la semana, que son personas con discapacidad intelectual. Y después tenemos el fútbol de Zulianquius, que son personas con discapacidad auditiva, que tienen los fútbol 5, 7 o 11, con dos días de entrenamiento a la semana, y el basque en silla de rueda, que también tiene dos días entrenamiento a la semana, durante el martes y sábado. Este, que, bueno, los halcones se van a cumplir, van a cumplir, perdón, recién dos años de vida, así que, obviamente, que todas las experiencias que podemos ir adquiriendo y llevando a dos, para poder trasladarlo y poder hacerle la actividad, va a ser bien mediales en cualquiera de los aspectos que puede hacer la actividad deportiva, recreativa, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas, como universidad, que llevan a este congreso, que nos va a permitir relacionarse con otras universidades en la materia? Sí, sobre todo, poder llegar a, mira, casualmente nosotros, entrenando a actores, ya hemos sido directos en los dos universitas regionales, hay en nuestra universidad, así que, ojalá, podamos, que lo vamos a decir, tenemos el permiso del director de deporte, poder invitar a las universidades que puedan estar participando en algunos de los deportes, como ajedrez, atletismo, obviamente tenemos que coordinarlos, adaptados en nuestra universidad, en nuestro último juego, y, ojalá, a partir de ahí, se empiece a generar esta falta de la mesa, que falta, en lo que se refiere a lo que es el deporte de adultos universitarios, todavía no está, se han hecho así, estarían muy aisladas, en algunos de los deportes, en algo individual, y, bueno, la intención es esa, comenzar a preparar deportitos de atletas a nivel universitario, porque después pueden estar concluyendo los juegos regionales o nacionales a nivel de alumnos universitarios.